Gobernador Sloan, esperaba que pudiéramos hablar. Venid a la ciudad y hablaremos. Confío en que no causaréis problemas. Nos reuniremos en breve. Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan lejano? ¿En una colonia fronteriza? No muy bien. Lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tocar nada. Que todo el mundo baje las armas. Estación Meridian es segura. Fuera lo que fueran esas cosas, parece que se han retirado. Quedan incendios, nada que no podamos acercar. Si estáis heridos, id a ver al doctor Kale. Si veis a alguien en problemas, ayudad. Este material aún no ha sido catalogado, así que no lo toques. Dice a todo esto. Están en Estación Meridian, con mi bendición. Aquí vienen los dos datos de los que al lado. Se irán tan rápido como llegaron, pero basta ese momento. Nos trataréis igual que a los empleados de Lee and Don Bond. Si alguien te complica... Si la ves, ¿es el gobernador Sloan? Especial ilusión besarle el trasero a la UNST. Es un IA. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Probablemente sacrifica resolución por ciclos lógicos. Os he dado la bienvenida a mi hogar. Mostrad algo de educación y no os pongáis a hablar de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpanos. Estamos buscando a otro equipo Spartan. ¿Por qué hay tantos Spartan? ¿Por qué ahora? No tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí, pero hasta ahora os habéis portado bien. Echad un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y corto. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este sacaremos más información de las personas. Estad atentos. Me pondré con el calentador. No da la actualidad. Tierra la normalidad. Programa otro gotero de salino. ¿Qué pasó en la torre de comunicaciones, Ed? Llegaba una señal de radio, una llamada de auxilio, pero la torre se incendió y... Está bien, Ed, calma. Pronto te harán efecto los analgésicos. Hemos oído voces sobre cosas que salían de las cuevas, y luego gritos, y luego... nada. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro, ¿sabes qué? Nuestros amigos de Apoyi son fuertes. No penséis que os saldréis tan rápido con la vuestra. ¿Qué ha dicho Apoyi? Ya tenemos una ubicación. Es un metal desconocido, es todo lo que sé. ¿Estabas con alguien en el puesto? No. Oí que nos atacaban, y me subí a un mongús. En cuanto salí, esa nave pasó volando muy bajo en la otra dirección. ¿Qué rumbo llevaba? Iba hacia la estación. Y volaba muy rápido. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Arreando, UNSC. No es problema mío que vuestros amigos no os dijeran dónde aparcaron. Deberíais sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Habéis oído? Parece que era una nave UNSC. Entonces atacaron a Apoyi y se vio una nave de la UNSC ir hacia allí. Buscad un terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apoyi. Artemis debería poder localizar un terminal de red adecuado. Ponte con ello. No funciona. Por nuestra parte, todo parece correcto. Mira, mira, todos los sistemas funcionan. Hijo de nuevo. Voy a ir investigando. Accediendo al terminal. Os he dado permiso para cotillear. Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apoyi. ¿La UNSC en Apoyi? ¿Por qué estáis por todo el planeta? Con tu permiso. Nos gustaría preguntárselo nosotros mismos. Hay un pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apoyi. Gracias, gobernador. No cabe duda. No puedo arreglar un motor agritado. No hay mercenarios. Entrando en el pelican. Parece que tenemos escorta. Me sorprendería que no fuera así. Seguro que a Sloan no le gusta tener UNSC rondando por aquí. Adama, tienes razón. Estamos aquí para vigilar mientras echáis un vistazo. Nada personal, Spartan. No hay que disculparse, gobernador. Encontraremos a los objetivos y nos marcharemos. ¡Prometeos! ¡Eliminadlos! Los de Sloan pueden luchar, pero no tendrían que hacerlo. ¡El A1! ¿Están aquí? ¡No déjate disparar! ¡Disparad a todo lo que se mueva! ¡Y A1! ¡He matado a algo! ¡Estoy disparando! ¡Eliminadlos! ¡Nunca pensé que estaría así! ¡Eliminadlo! ¡Fuerza! ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! ¡Suscríbete! 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 ¿El equipo azul ha dejado su Prowler aparcado en medio de todo? ¿Habrán aterrizado aquí por algo? Seguro que el diario de a bordo dice algo. Escaneemos. Un punto de acceso. Una consola en el muelle de despliegue. Mirad esto. Parece un mapa de la estación Apolli. Lleva al interior de la montaña. Trayecto marcado por la puerta hacia las minas. Gobernador Sloan. Spartan Lock. Buscamos acceso a la mina cerca de nuestra posición. ¿Creéis que el soldado que perseguís está ahí? Yo no. Pido acceso educadamente a vuestra instalación, Gobernador. Estoy abriendo la puerta. En el cuidado allá abajo. ¡Vamos! ¡Tenemos refuerzos! ¡Pero un parámetro! ¡Pero un parámetro a la entrada! Los pormeteos contienen esta entrada. ¡Pero un parámetro a la comunidad! ¡Aprámetro a la entrada! ¡Pero un parámetro a la comunidad! ¡Ferrata un chiquitín! ¡Pero un parámetro a la comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Terremoto! ¡Las cabezas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más prometeos por las puertas de reaparición! ¡Más prometeos por las puertas de reaparición! ¡Más prometeos por las puertas! 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 ¡Llama a los Guardian! ¡Para que la sirvan! ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos a verlo! ¡Aquí estamos expuestos! ¡Cierto! ¡Vamos! Vuestra presencia en el refugio del Guardian no es deseada. ¿Eres el Guardian? Soy el Worden Eterno. Estoy aquí para defender a Cortana. ¿Cortana? Los otros humanos tienen permitido el paso, lamentablemente vosotros. Suena como una amenaza. Desalojad el refugio ahora. Sí, definitivamente era una amenaza. ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido? Esto es nuevo. Defendeos. No eres necesario para sus clases. Lásate, niñas. ¡Destruidnos! ¡Ya eres mío! ¡Desgraciados! ¡Vais a morir escondiendo! ¡Me han abatido! ¡Ayuda! Un arma nueva no va a ayudarte. ¡Sistema es caído! Tú me has obligado. ¡Ayuda! ¡Me ha dado con ese acto! ¡Despreciable! ¡Eres historia! ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido? Esto es nuevo. Defendeos. No eres necesario para los ciudadanos. No eres necesario para los ciudadanos. ¡Lárgate y vivirás! No hay nada para ti. ¡Qué desperdicio! Esas armas no van a... ¡En! ¡Mucha, metal! ¡Ya es suficiente! ¡Me vengo abajo! ¡Humanos ignorantes! ¡Sendencia! ¿Os has seguido? ¡Arrasadlos! ¡Esperad al Warden! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Comprendido! ¡Prometeos reunidos! ¡Os has yo mismo me encargaré de eso! ¡Fuego a la cobertura! ¿Qué diablos ha sido eso? El Warden Eterno. Dijo que servía a Cortana. Ya no, eso está claro. Otro terremoto. Malas noticias, hay que moverse. El Warden protegía lo que haya tras esas puertas. Lo llamaba Guardian. Cortana está conectada de algún modo a este Guardian. Así que será el objetivo para el Jefe Maestro. Hallado uno, hallado el otro. Cuideos. 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 El Warden dijo que Cortana los estaba llamando No está aquí Vag, los construyen grandes, ¿no es verdad? Creo que ese es el Guardian No se le escapa nada a Vag Aquí, arriba ¡Contento! ¡Moveos! ¡Contenedlos! Equipo azul ¡No os mováis! ¡1-1-7! ¡Al suelo! Señor, se ha osentado sin permiso Es su oportunidad de volver a casa en paz Equipo azul, quedaos quietos Tengo cosas que hacer Cortana es el objetivo, señor Y una mierda lo es ¡Hey! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Holte! ¡Gracias! Esto no pinta muy bien. Quizá podamos salir como entraron ellos. ¡Vamos! ¡Corred! ¡Gracias! Genial. ¡Gracias! ¡Le he dicho correr!